Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Iniciamos hoy hablando de la polémica que ha generado un nuevo partido político que nació en Colombia. La alianza verde, la función de los progresistas de Petro con los verdes de Peñalosa, que aceptaron dar un giro a la izquierda para poder salvarse. El partido verde cambió de nombre, aprobó su salida del gobierno nacional y hará una consulta interna para elegir candidato a presidencia al propio. ¿Qué viene ahora para esta unión progresista-verdes y quién realmente se quedó con este partido? ¿Y qué tanto es la anhelada tercería de la cual tanto hablaron? Debate hoy en 360 sobre ese tema. Y nuestro segundo tema de la noche será ver qué ocurre con el proceso de paz ahora que Timochenko al parecer se arrepintió de revelar los secretos de la negociación de paz en La Habana. El líder de las FARC, Rodrigo Londojo Echeverria, alias Timochenko, afirmó este viernes en un comunicado de prensa que la guerrilla no revelará los contenidos de las discusiones de la mesa de diálogos, pues se respeta lo consignado en el punto 4 de la agenda. ¿Qué sucede con este proceso? Y sobre todo, ¿qué piensa la juventud colombiana del proceso de paz? Una parte vital del proceso de refrendación. Vamos a debatirlo hoy en 360 y no se muevan, que ya en segundo le damos la bienvenida a nuestros invitados. Y le doy la bienvenida esta noche a 360 a Sergio Fernández, a Josías Fiesco, a Alfredo Ramos y por supuesto también a Miguel Silva Moyano. Caballeros, qué placer tenerlos esta noche de viernes aquí en 360 para hablar de agenda, de muchos temas. Gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, miren, vamos a los puntos. Alfredo, empiezo con usted. Usted está ya en la lista del Centro Democrático. Claramente. Está adentro. Si uno lo ve en perspectiva, ya podría uno decirle senador, porque fácilmente esos votos puede que estén ahí. Gracias, hay que trabajar muy duro. Sin duda, yo creo que hay una gran fuerza y una gran credibilidad en el Centro Democrático y el liderazgo del presidente Uribe. Pero esto es una lucha constante que vendrá muy dura y una lucha contra muchas ideologías, contra mucha burocracia, contra muchos puestos y eso. Pero mire, aquí está Miguel, por ejemplo, que no tiene partido. Está diciendo no hay partido. Aquí el Partido Conservador y allá tenemos al polo. Están representados prácticamente todos. Qué bueno, porque yo creo que mientras haya argumentos y haya inteligencia, es bueno debatir, sin violencia, siempre con respeto y con altura. Hoy me ha interesado mucho sentarnos en esta mesa y hablar con gente joven. Yo soy joven, aquí todos somos jóvenes. Y mirar la perspectiva del país. Uno de los temas elegidos, lo decía yo en la introducción, es la tercería. Y la tercería, ¿por qué? Porque algunos consideran que hay mucha polarización. Que se está enfilando de la Unidad Nacional y el Centro Democrático, el polo en alguna medida, pero que tiene que haber una opción nueva. Miguel, ¿cómo ve usted el tema de la tercería? No, nació muerta. Nació... Alguien decía ayer con bastante certitud que el girasol del Partido Verde se giró, se marchitó a la izquierda. Esto fue como un doble asesinato. Se anularon los dos partidos. Creo que no es para nada una buena alternativa, sobre todo si no está Compromiso Ciudadano, que era como el que lograba hacer una cohesión allí de estos dos grupos completamente diferentes. El puente, de alguna manera, lo tendía Compromiso Ciudadano y era, digamos, una garantía que estuviera allí. Pero lo que salió de ese congreso de ayer es un asunto electoral, netamente. Es decir, allá no se debatieron principios, no se debatió el modelo que se va a pensar este país. Se debatió solamente cómo ganar algunas curules y ya. Y ahí se van a matar. ¿Era una tabla de salvación? ¿Mirar el tema del umbral, por ejemplo, y lo demás? Yo creo que esto tiene que ver con una pequeña falta de autoestima del Partido Verde. Ellos se subestiman demasiado. Parece que no entienden esa marca tan poderosa que llegaron a tener. No saben el mensaje que pueden proyectar. Y se murieron del miedo. Entonces empezaron a buscar puentes. Obviamente los más interesados en buscar puentes eran los viejos verdes. Les dicen así porque son gente que venía del viejo Partido Verde, que era parte del M-19. Entonces eran como los más interesados en el sándwich que quedó Enrique Peñalosa. Que de hecho me pareció admirable la manera como se quedó allí resistiendo que... Pero a ver, a ver, pero cambió mucho de opinión. Y hoy dijo, primero sí, primero no. ¿Usted está de acuerdo? ¿Cómo ve usted el tema de los verdes? A ver, es para nada admirable lo que ha hecho el exalcalde Peñalosa. Es un avance de la incoherencia en política. Y poniéndolo desde el punto de vista de cómo nació el Partido Verde, claramente el Partido Verde nació hace cuatro años a la luz de los colombianos, juntando tres gobiernos que han sido exitosos en Bogotá. Hoy claramente lo que hay es una urgencia de conservar y de pasar el umbral, y aún más, ¿sí? De ganar la aprobación que no logran hoy en Bogotá, una fracción. Y el otro, pues, si vamos a Lucho Garzón, está concentrado en la mermelada del gobierno del presidente Santos. Si vamos a Sergio Fajardo, está concentrado en un plan de desarrollo muy diferente al otro. Y el doctor Peñalosa... El incoherente no es el que se quedó. El incoherente no es el que se quedó. El incoherente es el que llega. El que llega a aprovecharse de la marca. Ese es el incoherente. El incoherente es el que se queda a dar la batalla. El incoherente es el que llega a dar la batalla. Lucho Garzón pasó carta de renuncia. Y le contestó el presidente. ¿Sabe qué le contestó el presidente? Le dijo, no, usted se quedó, es atornillado. ¿Atornillado a qué? ¿Atornillado a los principios de la unidad nacional? ¿Cómo ve usted esa atornillada de Lucho Garzón? En términos generales, frente al tema de la unidad entre progresistas y verdes, yo veo como tres cosas. Lo primero es que no se puede hablar de tercería. Es decir, ¿cómo va a ser tercería el partido verde que viene de la unidad nacional? ¿Tercería frente a Santos? ¿Cómo así? ¿De dónde la tercería puede ser santista? En segundo lugar, es evidente que lo que hay es un afán electoral. Es decir, es un afán por tratar de vencer el umbral. Y no hay para nada coherencia programática. Eso no me lo estoy inventando yo, sino que es obvio. Y además es el debate que a la luz pública se ha dado. ¿A usted si al polo le preocupa? ¿Que el tema de la unidad de los verdes y los progresistas? No, la verdad nosotros estamos... ¿Que les quiten votos? ¿Que les quiten, digamos, lo que puede ser progresistas en una configuración con los verdes? ¿Puedan quitarle votos al polo o no? No, nosotros creemos que hoy el polo depende de su propio juego. Digamos que, así como cuando en el fútbol hay equipos que dependen del resultado de otros, ese no es el caso del polo hoy. Ahora, para terminar, frente al tema de esa unidad de progresistas verdes, y se le preocupa el polo, pues no nos preocupa, entre otras cosas, porque lo de Navarro y en términos generales lo de progresistas no es para nada sorprendente. Navarro es una persona que en los últimos 20 años ha trasegado ya por ocho partidos. De todo tipo. Luego acá, de asombroso no hay nada. Y el polo ya tiene su juego definido y tiene sus cartas sobre la mesa. Ya todo el mundo sabe que el polo va con su candidata presidencial, que es Clara López. Por lo pronto no hay sobre la mesa consulta con otros partidos. Clara mismo no ha manifestado. Por ejemplo, Pablo Catatumbo, y estamos viendo la imagen de Navarro, dice que no es ningún revolucionario. Ahora, yo les pregunto a ustedes, en medida, porque la pregunta también tiene que ver con el rencauche. Y el rencauche lo hemos visto en el Partido Liberal con Horacio Serpa. Estaba mirando hoy un artículo muy interesante que saca semana a través de un informe de la MOE, de la dirección que monitorea todo el tema electoral en Colombia. Y hay senadores en Colombia que llevan más de 30 años en el Congreso. Eso parece una ubre del Congreso, chupando de esa ubre. Hay otros que llevan 20 años, el senador Corzo. Yo no sé cómo un senador que lleva 20 años y el Congreso no alcanza el dinero para la gasolina y los carros. Lleva 20 años chupando de esa ubre. Hay que elegir nueva gente al Congreso. Esa es una de las tareas más importantes. Sin duda. Es que hay varias cosas. Los partidos políticos no le están abriendo pasos a gente nueva. Porque es que la gente nueva no se está sintiendo identificada con esos líderes. Para que una persona, un joven, cualquiera, se meta a la política, dice a cuál cacique me tengo que meter. A ver, pero usted es un delfín. Pues soy delfín porque mi papá traseó la política, pero con una política decente, con una política de resultados y con una política de gestión. Eso para mí es un orgullo. Yo creo que es un delfín bueno, pero infortunadamente la mayoría de los políticos en Colombia a mí no me da pena que digan delfín. Es que depende de cómo usted defina gente nueva. ¿Usted lo ve nuevo o no lo ve nuevo? Es gente nueva y además que es renovación. A mí me parece interesantísimo el debate porque en Colombia confundimos el diccionario de sinónimos con el de antónimos. Entonces decimos renovación y cuando hablamos de renovación queremos significar una cosa completamente diferente. Entonces invitamos a Horacio Serpa. Guerre Tuler es renovación del Partido Liberal. Renovación del Partido Liberal, lo dice un delfín además, lo dice sin darle vergüenza. Entonces creo que la renovación no es que llegue gente nueva, la renovación es que lleguen temas nuevos. Ideas nuevas. Ideas y temas nuevos. Este país es un país absolutamente aburrido en temas políticos. Claro, es muy apasionante el tema de la paz, el tema de la guerra es apasionante. Pero por ejemplo, el tema de la ciencia y tecnología es un tema que está invisible. El fracaso de conciencias en estos años y el Congreso callado completamente. Lo decía Baserman, hacía la denuncia, claro, y que además que se volvió una burocracia lo que hicieron con conciencias. Claro, y el gobierno se queda callado, el gobierno se queda callado, nadie dice nada, nos va mal en el ranking de universidades, nos va mal en la medición de patentes, pero lo importante es... Usted sabe además quién se quedó con con conciencias, el Partido Verde que hoy en día se va a poner con conciencias. No, no fue el Partido Verde. No fue el Partido Verde quién se quedó entonces con con conciencias. Un congresista. Es que ahí está la diferencia. Los partidos no tienen burocracia en este momento, la tienen los congresistas. Pero mire. Aquí se lo pregunté por el tema fundamental del Centro Democrático. Aquí están los conservadores sentados en la mesa también. Aquí hay renovación. El senador Gerlein. Esa es parte de la renovación del Partido Conservador que lleva más de 30 años en el Congreso. ¿Quién más hay de renovación en su partido? Yo creo que hoy ya la política no se habla de renovación, sino de oxigenación de estructuras. No me vengan a decir que ahora mi familia, los que quieran llamar, yo voy a renovar. O simplemente voy a hacer un cambio de cuerpo, pero en realidad voy a oxigenar una estructura que tengo. Por supuesto, está pasando en el Valle del Cauca, está pasando en Bogotá, en Antioquia. Y vemos que la política de Gaviria no se está haciendo ahorita en César Gaviria, sino en Simón Gaviria. Y así lo hemos visto sucesivamente. Yo creo hoy más que nunca que desde el punto de vista de lo cívico hay liderazgos que sí se están mostrando. Y que este acontecer de este 2002 al 2010, que marcó tanto la historia en el país, a las nuevas generaciones, de una u otra forma, los políticos, los que no son hijos de políticos o no, sí los marcó. ¿Usted ve que la gente joven, la gente de su edad, en este momento le interesa la política? Y se los digo por lo que significan las encuestas. Uno ve las encuestas y la gente parece aburrida. Votan por unos determinados candidatos, pero con unos márgenes muy bajitos. Y hay un tema de indecisos altísimo. Altísimo. Eso sucede por varias cosas. Pero es que creo que es necesario entender dos cosas. Lo primero es que no se puede esperar que el país cambie cuando seguimos votando por los mismos. En segundo lugar... Pero se reencauchan los mismos. Es decir, que se sigue votando por las mismas ideas. Es decir, ser joven no es garantía de tener ideas nuevas. Ni tampoco de renovación o de oxigenación o como usted lo quiera llamar. Lo que se necesita son ideas renovadoras también. Por eso yo decía, no es posible que la gente crea que el país va a cambiar cuando sigue votando por los mismos o por lo menos por las mismas ideas. Eso no va a pasar. Y en segundo lugar, yo creo que es necesario mencionar que... No sé si los jóvenes en Colombia, en términos electorales, estén pensando en participar activamente en lo que se viene. Pero lo cierto es que si ha habido una participación política en los últimos años, un renacer de la lucha de la juventud en Colombia y en el mundo. Además, en Chile, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, bueno, en todo lado. Luego, ahí hay un mensaje que hay que escuchar. Y creo yo que el acierto de los partidos políticos de cara a las elecciones de 2014 va a tener mucho que ver con si se digan o no a todas esas peleas que están dando los jóvenes. Pero lo que también se está diciendo, y lo estaba poniendo también, Miguel, es un tema de agenda, no es un tema de temas. Es un tema de temas. Aquí está todo consumido en un solo tema. Es que, al estar en el tema de la guerra, estamos en lo mismo. ¿Quién le bate las capacidades de defensa de este país hoy? Nadie. Ni siquiera el presidente Uribe ha salido a decir que no tenemos capacidades de defensa para no aplicar el fallo de la Haya. Es decir, seguimos hablando de lo mismo. Aquí no estamos hablando de un tema diferente de agenda. No, este país se sigue discutiendo lo mismo, se sigue mirando el ombligo. Y es triste. Cada cuatro años es lo mismo. ¿Y nadie propone nada? No, sí. Hay gente que propone mucho. Pero es gente que se queda excluida por el sistema de partidos. Pero mire, esto es un país que necesita una reforma a la justicia. Y se propone, se promueve una reforma a la justicia que terminó siendo un fiasco. Una brutalidad, un exabrupto. Es decir, en cosas que son sustanciales, hablemos de una reforma tributaria. Que no está generando en este momento sino profundas críticas. La próxima semana vamos a hablar de la reforma tributaria y de los efectos que está teniendo. Entonces, las reformas que se están adelantando realmente y que se proponen son sustanciales. Contéstemelo ya en un minuto. Porque también quiero aprovechar, toda esta semana, los últimos días han sido encuestas. Y las encuestas nos reflejan una fotografía del país. Y me interesa saber con ustedes cómo ver estas encuestas. Por ejemplo, mire, Atexco nos dijo lo siguiente. Nos dijo, si las elecciones para presidente fueran mañana y se presentaran los siguientes candidatos, ¿Usted por cuál de ellos votaría? Presidente Santos, 24.6. No sabemos si va a ir o no. Tiene el plazo hasta el 25 de noviembre para decidirse. Francisco Santos, 14.4. Clara López del Pueblo, mire, 9.9. Antonio Navarro, que sería la opción de esa tercería, 8.2. No sabe. 34.1. ¿Dónde está usted, Miguel? No sabe. No sabe realmente. No, yo sí sé. Si usted sí sabe, ¿cuál escoge usted ahí? Ahí no está. Ahí no está el que usted quiere. Ahí no está el que usted quiere. ¿Cuál es el que usted quiere? Enrique Peñalosa. Enrique Peñalosa. Ayer lo confirmé. ¿Cómo lo dijo usted? ¿Enrique Peñalosa lo dijo en esa medición? Yo entiendo que obviamente depende del encuestador y depende de las preguntas. Pero lo que es importante es algo que sin duda hay un gran desconocimiento todavía de cómo se vota. La gente todavía está en una época muy fría en política. Ahí está ganando el presidente que no ha optado todavía por la reelección y resulta que si decide la reelección dicen que la reelección solo cuenta con el 19% de apoyo. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se explica que los demás candidatos ni siquiera le lleguen al señor que menos tiene posibilidades de apoyo en la reelección? ¿Ustedes cómo explican eso? Es un tema de reconocimiento y de trabajos. Todavía los otros candidatos de pronto han sido muy locales o no han tenido la visibilidad posible. Ahora yo creo que cuando más nos acerquemos a las elecciones hará más espacios de la gente para conocerlos. Estamos a ocho meses todavía. Más debates, más, sí, en fin, tendrán más forma de convencer, más recorridos del país. Sin duda una persona como el presidente de la República que tiene todo el día los medios de comunicación, le paga un billón y medio de pesos en publicidad para que le saquen absolutamente todo lo que se mueve y lo que hace. Solamente tiene una exposición mediática que es más vigente para las personas. Pero sin duda en el otro lado está un absoluto descontento con lo que ha hecho Juan Manuel Santos. Y el pueblo colombiano, la ciudadanía colombiana que es inteligente ya se dio cuenta, le está mandando un mensaje y le está diciendo, usted ya es hora de que se retire. Usted definitivamente no es el líder que quiere Colombia. Lo que pasa es que tiene que fortalecerlo. ¿Ustedes lo leen de la misma forma o ustedes ven al presidente Santos yendo por la reelección? Por supuesto yo creo que el presidente Santos va a aspirar. No en vano lo que dijo ayer, lo dijo en una localidad de aquí de Bogotá, que en los próximos cuatro años nuestros, él ya ha mandado varias señales, sobra decir que el presidente va a... No, no, no creo que en los cuatro años del presidente Santos. Lo vemos de que es un presidente afanado por donde sea, por lograr conectarse aún en su recta final con los colombianos. Lo que no hizo en su gobierno en los primeros años no lo ha podido hacer ahora y por eso aún así los colombianos tratan de expresarlo con descontentos de los camioneros, descontentos de los indígenas y mucho menos si el presidente... Hoy es un presidente afanado a vestirse en pijama en Cúcuta, a ir al Petronio Álvarez en Cali, de una forma afanada a tratar de ganarse esa favorabilidad que no. Nosotros desde el Partido Conservador y los jóvenes en general creemos que el presidente Santos va a ir a la reelección y que la reelección le sirve al país precisamente para ser la factura de los colombianos si ha sido bien o no en su gobierno. Ojalá sea presente para derrotarlo, esa es mi postura, ojalá sea presente para que el país... ¿Pero derrotarlo en Peñalosa? No, no sé, el que sea, pero que demuestre que hizo un mal gobierno. El que sea, el que sea que le demuestre que hizo un mal gobierno. Esto es una buena oportunidad para demostrarle a un presidente que ni siquiera con toda la mermelada en la mano puede ganarse el favor de los ciudadanos. Pero yo creo que detrás de eso está Germán Vargas y no creo que vaya a perder esa oportunidad. Pero mire que ha dicho que ese plan B no... Cuando hablo de plan B es UB, que ese plan está diciendo por lo menos que no va. Bueno, no sé. ¿Usted cómo lo ve? Es más probable un plan C. ¿Cuál es el plan C? ¿Clara López? No, desde dentro de la unidad nacional es más probable un plan C. No, pero yo quería plantear dos cosas. Mire, lo primero es que no hay garantías para la oposición. Eso es clarísimo. Es decir, el presidente en Colombia tiene unos superpoderes, los medios de comunicación, la mermelada, bueno, en fin, absolutamente todas las posibilidades para desplegar su campaña durante cuatro años. La campaña no es que empezó ahorita. Lleva cuatro años haciendo campaña, mientras que la oposición se le niega. La Constitución manda que haya un estatuto de oposición y no se ha hecho en los últimos 20 años. Y el segundo tema que ahí sí debe preocuparse Santos es, bueno, ¿y qué va a hacer si se reelige? Eso no está tan claro. Es decir, si Santos... Yo creo que Santos es derrotable. Estoy seguro de eso. Pero bueno, y si se ve... Derrotable, y por eso empecé por el tema de la tercería. ¿Derrotable por quién? ¿Derrotable por el Centro Democrático? No, la encuesta de la semana pasada planteaba que Clara López estaba técnicamente empatada con Juan Manuel Santos en el 18%. Pero lo que yo quería, el punto que yo quería plantear es, bueno, va a durar cuatro años más en el poder. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Porque lo cierto es que acá se viene una crisis económica inatajable. Ya les toca aceptar de a pocos que la crisis es inatajable. No quieren renegociar los tratados de libre comercio, luego las protestas campesinas van a continuar. No han sido capaces de plantear una reforma a la educación que resuelva... Desde la MANE, ¿cómo ven exactamente el tema, el planteamiento de las exigencias que le han hecho ustedes al gobierno nacional? No ha habido respuesta seria, no ha habido respuesta seria, y la crisis se ha profundizado. Mire, hace más o menos dos meses hubo una columna de la ministra de Educación en el colombiano en el que decía que su gestión no tenía precedentes, y creo que por fin encontramos un acuerdo con la ministra. Su gestión no tiene precedentes. 11.3 billones de pesos de déficit jamás había pasado en Colombia en la historia de la educación superior. 56% ya está la deserción universitaria, eso jamás había pasado. Las universidades están cayendo, la Universidad Nacional tiene varios edificios cerrados y sellados, la deserción cae, las universidades colombianas salieron de los rankings más importantes en materia de educación superior, del Shanghai y los demás. ¿Dónde queda lo que dice el gobierno cuando está diciendo que esto es histórico? Es un momento histórico. No, cuando dice que no hay precedentes... No, es que ellos ni él es cobertura, y eso ha sido el error desde todos los gobiernos. Uribe, Santos, y el asunto de cobertura, pero cuando usted aplica cobertura con mala calidad, pues está propagando la pobreza, está formando gente sin capacidades y sin mayor fuerza aquí. Yo creo que el tema de la educación superior, y a mí me gusta mucho que la manes lo ponga sobre la mesa, pero lo que no me ha gustado es que la manes haya cerrado ideológicamente al asunto. Digamos, con todo respeto, se lo digo a Sergio, eso es lo que se observa desde afuera. Lo que uno ve es que es un tema interesante, pero ¿quién ve cuando no? ¿Cuándo empieza la manes? ¿Quién ve a Robledo? Y ya. Es decir, ¿cuándo se ha sentado la manes a hablar con los empresarios? ¿Usted sí cree, lo que está diciendo Sergio, y es que la oposición en Colombia no tiene garantías? ¿O sí las tiene? Yo creo que tiene garantías, pero creo que no es un problema solo de la oposición, sino es un problema de las minorías en Colombia. Digamos que aquí las minorías, para usted inscribir una lista, tiene que recoger firmas, eso es carísimo, tiene que pagar una póliza, la gente se desanima, entonces termina metiéndose en un partido, cuando se mete en un partido, ¿qué encuentra? Encuentran unos congresistas manejando un partido, que ya tienen todo acaparado. Pero si ya no hace 30 años, hay congresistas con más de 30 años en el Congreso, chupando la urna. A mí me preocupa algo. Pero las minorías santistas, el PIN por ejemplo no tiene ese lío, es el problema de la oposición. A mí me preocupa algo, este gobierno, con esa falta de credibilidad y de confianza que está generando la ciudadanía, me preocupa que en el momento en que estamos en la economía se vaya a hacer unas juzgadas arriesgadas. Ya hemos tenido noticias de que, por ejemplo, quieren abrir a familias en acción y dejar sin requisitos familias en acción, que cualquiera pueda acceder a las familias en acción. E incluso están diciendo que se pida plata para prestar el BID para este programa. Están feriando absolutamente el presupuesto nacional previo a la ley de garantías. Es un riesgo que hay. Sin duda en este momento no hay garantías para la oposición. Hay sectores, hay sectores, y ya le voy a dar la palabra también, hay sectores que dicen bueno, eso está muy mal, pero nosotros no queremos volver a tener al uribismo en el poder. No queremos. Hay sectores, hay un sector que dice sí, y vamos a votar masivamente por esa lista del Centro Democrático. Pero hay otro sector del país que dice nosotros no queremos eso. ¿Qué proponen ustedes que están tan convencidos de que van a vencer fuertemente en las legislativas? De que no se va a un retroceso, sino que se va a avanzar. Porque aquí lo que está diciendo Sergio es muy claro, aquí viene una crisis. Y la crisis la va a tener que afrontar el que venga. Yo creo que nos hemos dado cuenta increíblemente en estos tres años en que tenemos muchos puntos en común, independiente del partido político del que estemos. Hoy las coincidencias con el pueblo han sido grandes. Y obviamente ellos dirán que no nos quieren ver ni en pintura. Yo los invito, porque yo creo que en temas fundamentales tenemos muchos acuerdos. ¿Con los conservadores tienen? Muchísimos, absolutamente. Pero hay unos que no quieren, están felices como estaba Lucho Garzón comiendo mermelada. Lo que pasa es que los congresistas no son el partido. Yo creo que tenemos que cambiar esa idea. Sin duda los congresistas en Colombia se han vuelto, o los políticos tradicionales han sido, la debacle de la política en Colombia. Eso es lo que queremos renovar y lo que queremos cambiar. Queremos personas con costumbres sanas que lleguen a trabajar por la ciudadanía. Tengo que ir a una pausa, pero me queda un minuto, porque quiero que hablemos también del proceso de La Habana. Me interesa conocer mucho las posiciones de ustedes sobre ese tema. ¿Cómo ve el Partido Conservador? Honestamente, ¿usted cómo ve internamente a su partido? Lo veo muy bien y lo veo ganador. Lo veo presidenciable. ¿Pero ganador con quién? ¿Ganador con la Unión Nacional o ganador haciendo alianzas, por ejemplo, con el Centro Democrático? ¿O ganador independiente por su propio...? No, nosotros haremos una alianza con los colombianos que crean que esto tiene que dar un giro. Alrededor de esa idea lo haremos. Y en esas posibilidades está la opción del Partido Centro Democrático. Pero quiero decir, responderte algo sobre la oposición. Que si la oposición tenía garantías o no en Colombia. Yo creo que es que la oposición lo que no tiene es criterio. Le voy a decir por qué. Usted hace tres años, cuando usted veía al senador Robledo, veía al alcalde Petro y todos, usted nunca pensó lo que hoy estamos viendo los colombianos. Nunca vimos al alcalde Petro cercano al presidente Santos. ¿Pues a Peñalosa? Imagínese, lo atractivo del debate electoral, Hassan, ¿sabes qué fue en Bogotá? Ver a un candidato diferente que no repitiera las cosas de Santos. Hoy terminó el presidente Santos admirando y coqueteándole al alcalde Petro y Petro también, de igual forma. Y de igual forma lo vemos con el expresidente Uribe y el senador Robledo. Hoy sacan los mismos, los estudiantes, los de la universidad pública y los de la universidad privada. Todos frente al tema del presidente Santos. Todo lo que no tiene es criterio. Hay que tener la claridad. Y desde el punto de vista del Partido Conservador, el Partido Conservador sencillamente es el partido de lo que nos enseñaron en la casa. Si a ustedes le dijeron en su casa, hombre de Juanito, sea usted ordenado, es que el Partido Conservador es el que impulsa el tema del orden en Colombia. Bueno, ¿le quiere contestar? Porque tengo que ir a la pausa. No, no, no. 30 segundos. Yo creo que se equivoca, digamos, el planteamiento suyo tiene un error y es plantear a Petro como oposición. Pues si se fue del Polo es porque no es oposición. Luego la falta de criterio, en Díguez era él. Lo segundo es que criterio es lo que hay. El Polo Democrático es el único partido de oposición y fue oposición a Uribe y fue oposición a Santos con los mismos argumentos. ¿Sabe qué le decíamos a Uribe respecto a los tratados de la convención? Pues lo mismo que le decimos a Santos, ¿sabe qué le decíamos frente a la ley? Lo mismo que le decimos a Santos, ¿sabe qué le decimos frente a la ley 30? Lo mismo que le decimos a Santos, criterio es lo que hay. ¿Sabe qué le dijeron los hermanos morenos, los bogotanos, que iban a gobernar con principios? Lo mismo que le decimos a la ley. Pues echamos el partido por gobernar con ustedes, allá, con el partido de la U, con el partido liberal, con la unidad nacional. Señores, vamos a la pausa porque quiero preguntarles también sobre el proceso de La Habana. Vamos a la pausa entre 60 y ya regresamos. Agenda necesaria. Algunos medios de comunicación inspirados seguramente en el sensacionalismo han especulado en torno a una supuesta amenaza mía en torno a la violación de la confidencialidad acordada en el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto. Vale recordar lo consignado en el punto 4 de las reglas de funcionamiento pactadas. Las discusiones de la mesa no se harán públicas. El presidente Santos, en diversos espacios, ha hecho referencia a los avances logrados e incluso sostenido que con algunas medidas de su gobierno ha empezado a desarrollar lo firmado en el primer punto. No hemos considerado que esas expresiones del presidente riñan con la confidencialidad pactada. Nos vemos porque ahora, si los delegados nuestros en la mesa de conversaciones informan a este respecto al pueblo colombiano, estemos faltando a nuestra palabra. Con franqueza, resulta exorbitante y hasta malintencionado hablar de amenazas nuestras en ese sentido. Regresamos a 300 decentes. Alfredo, uno de los temas es que prácticamente La Habana se comió la agenda nacional. Lo que está pasando allá es el tema de todos los días. Es repetitivo. Si dijeron, si no dijeron, si negociaron, si no negociaron, si el marco legal para la paz y lo demás. ¿Usted cómo ve lo que está pasando en la hora? Pues yo creo que un proceso entre dos partes y no tiene en cuenta, que no tiene en cuenta la más importante, que es la ciudadanía. ¿Están negociando allá temas que no tenemos idea de qué están hablando? Pues teóricamente tienen unos puntos, pero no sabemos en concreto qué está llegando. Por un lado, segundo, no tenemos idea hacia dónde está dirigiendo y cuánto tiempo más va a tomar. Y una ciudadanía a la expectativa de qué va a pasar. Y yo creo que eso le ha faltado, nada menos que ese ingrediente. Que todos nosotros podamos creer en algo. Usted está en una lista en la cual ha hecho una fuerte crítica al proceso, sobre todo en un punto claro y es el tema de la impunidad. Usted tiene todas las opciones mañana, haciendo matemática aquí, logística, porque cualquier cosa puede pasar, de llegar al Congreso, de ser senador el próximo año. Si eso llega a pasar, ¿usted apoyaría que se continúe con un proceso de paz o no? Con unos términos muy claros, sin duda, sí. Es que Colombia quiere la paz. Nadie se opone la paz. La forma de cómo lleguemos a la paz y lo que suceda después de la paz es otro cuento. Lo que pasa es que hay una cosa muy clara. No va a haber paz después de que se firme cualquier cosa con las FARC. Porque es que en Colombia hay muchos negocios ilegales alrededor que van a simplemente tomar unos líderes, unos liderazgos negativos. Entonces, simplemente van a criminalizar el resto del país. Sigue existiendo el narcotráfico, sigue existiendo la minería ilegal. Lo que va a cambiar simplemente es de cabeza. ¿Cómo lo ve? Yo estoy de acuerdo en dividir los dos temas. Una cosa es si va a funcionar esta negociación y la otra muy diferente, si eso es paz. ¿Este proceso? ¿Este que se está negociando ahora? Este proceso no es paz. Este no es paz. Pero se puede conseguir. Es decir, este proceso puede llegar a lo que el objetivo que se trazó el gobierno lo puede cumplir. A las FARC no le queda más juego. Si usted revisa lo que le está pasando a las FARC en el Cauca, creo que es la mayor muestra de que las FARC ya no tiene más juego ni tiene más salida, por lo menos en la guerra. La presión militar se mantiene, la salida militar se mantiene, sigue dando resultados. La que estamos esperando que dé resultados es la salida negociada. Y ahí creo que hay un punto muerto. Hay un punto muerto que tiene que ver precisamente con el tema de la impunidad. La gente no quiere el asunto de la impunidad y es un requisito fundamental de las FARC para estar sentados allí. Impunidad. Impunidad. ¿Usted cómo ve ese proceso en La Habana? Ha sido el centro de toda la agenda en Colombia. Y eso lo demuestran los campesinos, que los campesinos dicen, Dios mío, pero aquí tenemos un problema y la única tensión del presidente está en La Habana. Y la única respuesta que da el presidente frente a eso es que, señores, en Colombia no hay paro. Por Dios. Dos. Aún más terrible es que el tema más importante que yo creo que debería concentrarse en la discusión, que son los hechos de las FARC, las víctimas de las FARC, están en el último punto. El quinto. Pregunta. Bueno, nadie está acordado hasta que todo está acordado. No, dentro del orden de las conversaciones. Los cinco puntos. Los cinco puntos está de último. Eso es un mensaje claro. Los hechos de las FARC en estos más de 50 años no han sido tan importantes como para adquirir otro nivel dentro del nivel de las conversaciones. ¿Usted no le gusta ese proceso cómo va entonces? Por supuesto que no. Es un proceso el cual por Colombia no votó por ese proceso. ¿Pero los conservadores, la gran mayoría en su partido, están apoyando ese proceso abiertamente? No, yo sobre eso te voy a hacer muy claro, Hassan. El partido conservador, ese conservador de a pie, no aprueba esto. Pues se está hablando desde las bases, pero los que están sentados en el Congreso, que representan al partido conservador, ¿están apoyando ese proceso? La gran mayoría sabe qué pasa hoy. Apenan, nos apenan a los conservadores de a pie. Ahí le cuento. ¿Esos que están hoy en día apoyando ese proceso que están en la Unidad Nacional? Sí, porque no hay coherencia. Usted le pregunta a un senador, actualmente, ¿usted apoya el proceso que se está adelantando en La Habana? ¿Y adivina por qué te van a responder? ¿Cuándo está la cuotica del Banco Agrario? Es una gran incoherencia entre los congresistas del partido conservador. ¿Cuántos son los congresistas que tenemos? ¿Ustedes apoyan el proceso? Sí, el Polo desde que nació ha planteado en su diario político que apoya la salida de negociar al conflicto. Y frente al proceso de diálogo entre el gobierno Santos y las FARC, lo que demuestra Santos es que la única forma de que acierte es cuando rectifica. Es decir, toda la vida dijo que tocaba con la salida militar y por fin acertó diciendo que era con la salida política. Ahora, frente al tema, no queda más que augurar éxitos. Yo creo que todo el país, independientemente de las posiciones políticas que haya sobre la mesa, creo que todo el país espera que eso salga bien y espera que ojalá ese conflicto armado se esté cuanto antes. ¿Que salga bien significa que salga bien esta negociación o que salga bien es la solución del conflicto? Que haya solución política al conflicto armado, que haya solución, que ese es el derramamiento de sangre, que haya un montón de fusiles en el campo. No, yo sigo creyendo que el asunto de la guerra en Colombia no puede entenderse como un asunto simplemente de negociar, digamos, en términos de élite. No se puede dividir, sobre todo, el proceso de negociación como una salida militar, una salida negociada y decir que la salida militar fracasó. Esto yo quiero ser muy claro, la salida militar sigue, está vigente, la guerra sigue, se está haciendo un importante... Por lo menos eso dice el ministro de Defensa. No lo dice el ministro de Defensa. Si usted revisa, en Colombia había sido muy difícil siempre desmantelar una columna móvil. Era del tipo de estructuras élite de las FARC. Y desde este año ya la Jacobo Arenas ya no está contando, digamos, dentro de la región. El conteo de ataques y de actividad bélica en la región disminuyó. Y creo que aquí es evidente que la salida militar sigue dando resultados. Que se haya abierto una puerta política no quiere decir que se haya cerrado una salida militar. La salida militar sigue y creo que esa es la única garantía que tiene Juan Manuel Santos para poder llegar a alguna firma con las FARC en este momento. También parece que es que él ha sido el gran error del gobierno. Finalmente habíamos podido en ocho años disminuir las FARC de una forma tal que logramos empezar a que se sintieran realmente amenazadas para acabarlas. Pero no se derrotaron. No, pero si hubiéramos seguido en el proceso, sin duda, yo creo que tenemos una FARC muy diferente. El proceso siguió. Es que yo aquí lo que a mí me parece preocupante es que estén desvirtuando el papel de la fuerza pública en Colombia. No, no, no. Son hombres que siguen en la ofensiva y siguen en una ofensiva. Y ellos no han frenado. Y no ha faltado el liderazgo del gobierno para irse en contra de verdad. O sea, hoy estarían sentados hablando de unos temas muy diferentes si el presidente Santos hubiera querido realmente derrotar a la FARC militarmente. Han existido obviamente avances, pero sin duda hoy vemos un fortalecimiento en acciones terroristas de la FARC, otra vez en secuestros. En fin, una cantidad de resultados, de extorsiones que no estaban sucediendo. Y esa es la dificultad más grande. Porque es que yo creo que el tema militar, sin duda, con el cariño que el tema de las fuerzas militares, les ha faltado un liderazgo y un compromiso de la presidencia de la República. El presidente Santos ha dicho que él ha sido el que más golpes contundentes le ha dado a las FARC. No, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Es que para mí el mal gobierno de Santos no es el tema de las FARC. No es el tema de las FARC. Y en el Cauca siguen atacando las FARC. La gente del común dice, pero es que esa paz entonces no me toca a mí. Esa paz entonces no me incluye a mí. Ahí es un gran problema. ¿Quién está poniendo el ritmo? Miguel está diciendo que el proceso, la línea, la conducta, la política de seguridad está funcionando. ¿Usted no se cree ese cuento entonces? Ni yo ni los colombianos creemos que la seguridad en estos cuatro años, en estos tres años y medio del gobierno... No, no es como que los colombianos le hablen. Yo quisiera tener esa... Sí, 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 sí. De interpretar el espíritu. Pero el tema de desmovilizaciones, o sea, existían antes desmovilizaciones constantes. Hoy, ¿dónde están las desmovilizaciones? Hoy, eventualmente, repito, ha habido cabecillas que se han dado a bajar, pero las desmovilizaciones hoy, frente al ritmo que venían... Ojo, la semana pasada se desmovilizó uno de los principales ideólogos de las FARC en Antioquia. Bueno, pero son ejemplos esporádicos. Antes era una constante. Bueno, tengo que ir a una pausa y ya regresamos en 360 para seguir debatiendo. Regresamos a 360. Sergio, muchas cosas han dicho. El punto fundamental también es, estamos metidos en un proceso de paz. Esa fue la decisión del gobierno y ahí estamos. Si el pueblo democrático tiene sobre su base ideológica apoyar este proceso, ¿hasta dónde va a llegar ese apoyo? Es decir, ¿eso es un tema que lo define el presidente o es un tema que ustedes lo ven, no importa el gobierno que venga? ¿Cualquier gobierno tiene que seguir impulsado con el proceso? No, el pueblo ha planteado, es más, el pueblo ha planteado de manera clara que no se puede atar el tema del proceso a la reelección. ¿Usted lo ve atar en este momento? Sí, por supuesto. Es un tema que Santos ha intentado por todos los medios ligar a la reelección y eso no lo compartimos y lo hemos rechazado y lo hemos manifestado en múltiples oportunidades. Y es más, vamos más allá. Hemos dicho, una garantía de que el proceso continúe sería, por ejemplo, que el pueblo asumiera la presidencia en Colombia. Porque nosotros somos los únicos, insisto, que en su ideario, en unidad, hemos planteado siempre la necesidad de la salida política y dialogar al conflicto. Pero yo quería agregar una cosa sobre lo que tú decías ahorita de la agenda del país. A nadie le serviría más que al pueblo democrático alternativo que cesara el conflicto armado en Colombia. Entre otras cosas, porque nos permitiría, tú decías ahorita, hay un tema que está copando toda la agenda política. En eso podemos tener cierta razón. Y creo yo que la salida política del conflicto armado nos permitiría debatir de manera mucho más claro. Por ejemplo, el tema de... ¿Por qué? Miren, 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 temas puntuales, el agro. No, es que eso les iba a decir. ¿Por qué si son tan críticos, supuestamente, del gobierno de Santos? Entonces, el Partido Conservador le aprobó la reforma tributable, la reforma de la justicia, la reforma de la regalia, los tratados de libre comercio. Bueno, todo esto... Usted hablaba ahorita en nombre de los campesinos y no sé qué. Bueno, pues su partido tiene quebrados los campesinos, junto con el Partido de la U, el Partido Liberal, Cambio Radical, el PIN. Luego, acá podríamos debatir de cara a cara los debates y los problemas que hoy afectan a los colombianos. El desempleo, la educación, la salud, todos esos temas en los que sí están de acuerdo. En los que el modelo de país de Santos y de ustedes es el mismo. Están de acuerdo con el libre comercio, por todo lado, están de acuerdo con las privatizaciones, por todo lado, están de acuerdo con el desmantelamiento. ¿Podríamos debatir eso? Usted está diciendo que es lo mismo. Interesante el debate. Sí, sí, claro. ¿Es lo mismo? Porque aquí está diciendo que Uribe y Santos son lo mismo. Usted está en el centro democrático. ¿Es lo mismo? Tenemos cinco pilares. Y si yo veo cada uno, estamos absolutamente en contrario a lo que hace el gobierno de Santos. Es un gobierno de arrochón, un gobierno lleno de burocracia, un gobierno que no dialoga con la gente, un gobierno donde la seguridad se ha disminuido, un gobierno donde la cohesión social, lo vemos en los paros, está constantemente... Y las políticas de fondo no son el mismo gobierno. Y la confianza inversionista. ¿Quién invierte hoy en el agro, por Dios? En la confianza inversionista son los mismos. ¿Quién invierte hoy en el agro, por ejemplo, en Colombia, con las dificultades que hay en el tema de tierras? Hoy no hay un... Pacho Santos, María Fernanda Campo, Ira Gorri y los demás que van y acaparan baldíos en Bichada. Esos son los mismos. Eso es invierte de la agrovia. Yo creo que... Es que hay caso por caso, pero no... Es que el problema no es en acaparar. El problema es que, si vamos al modelo del pequeño, el del minifundista que ustedes todavía están proponiendo... No, es que ustedes que violan la ley, violan la ley. La ley no permite acaparar a baldíos si ustedes están de acuerdo en que se acaparan baldíos. Es un problema de legalidad, ni siquiera del modelo económico. Bueno, ya se han ido ministros de Agricultura, sacaron precisamente al senador Robledo, se fue también el embajador en Washington. Es decir, aquí se está dando un debate público y abierto sobre cómo se está manejando el tema del agro en Colombia. La pregunta es, ¿ustedes que manejaron bien el paro agrario? ¿Y si gobierno en eso, por lo menos, fue coherente? El manejo fue pésimo, la respuesta es pésima y lo que se propuso para salir de la crisis agraria en Colombia es pésimo. Es decir, a mí me ha causado impresión cómo, por ejemplo, en Colombia somos tan resignados. El asunto de las semillas es lo que a mí más me llama la atención y me causa escozor. Porque, por ejemplo, en el tema de semillas, no, quitemos fertilizantes, quitemos aranceles, sigamos importando. Y cuando se le ha hecho, insisto, una salida nueva sería cuántos proyectos de investigación está financiando el Estado para producir fertilizantes. Acá hay en Colombia, claro. En Colombia, ¿cuánto dinero está invirtiendo para invertir en tecnología? La productividad de la tierra no está atada a la propiedad, la productividad de la tierra está atada a la tecnología. Si un campesino con una pequeña parcela o con una gran extensión de tierra, pero tiene tecnología, logra ser productivo. En Colombia no hemos logrado eso. Y creo que disminuyendo impuestos, lo único que hacemos es desfinanciar el país y seguir en un ciclo allí de desconocimiento absoluto de la teoría del Estado. Para mí, lo que hay de fondo en este gobierno es un absoluto desconocimiento de la teoría del Estado. ¿Cómo vio usted el tema del paro? Porque no preguntarles por el paro es dejar de lado fácilmente lo que pudo ser una de las coyunturas más importantes que ha tenido este gobierno. El presidente dijo que no da paro. El tal, el tal. El tal paro. El tal paro. Pero con respecto a la confianza inversionista que decía que había una cierta afinidad entre el Partido Conservador, Centro y los que quieran. Mire, Sergio, es que la confianza inversionista no puede ser una bandera de un partido. Que Colombia se vuelva un país atractivo para la gente que venga a invertir y que aquí la gente tenga empleo no puede ser una política de un partido. Tiene que ser una política de Estado. Por eso, si llegara en algún momento... El desempleo más alto de la política latina lo tiene Colombia hoy gracias a su confianza inversionista. No, no, no. No nos ganó Haití. Sí, qué pena. No, somos de segundo. Gana Haití. No, no, pero te voy a decir una cosa hablando de penas. Los bogotanos saben bien qué es hablar del pueblo democrático y saber de penas. Pero quiero decirte, quiero decirte algo muy puntual sobre la confianza inversionista. Si algo ha pasado en estos últimos dos, tres años de gobierno es que las empresas en Colombia se han ido de Colombia. Y eso hemos entrado en un nuevo proceso en Colombia. Ahí viene cuál es la desindustrialización. Un ejemplo puntual y rapidito. Pero eso sería el colmo que estuviera pasando en ese gobierno. Porque ese gobierno está hablando justamente de toda una apertura y de todo un modelo básico. Y de prosperidad. Pero le voy a poner un ejemplo de lo que pasó hace menos de... en el mes de junio. Hace menos de tres meses en Colombia cerró Gillette y cerró Bayer en el Valle del Cauca. Cada una daba 700 empleos directos. No quiero imaginar los indirectos. Mire, me quedan tres minutos. Y quiero aprovechar con ustedes las conclusiones. Conclusiones sobre un debate que ha sido abierto porque he tratado en este programa de que ustedes... Hablemos de varios temas. Pero al final el trasfondo es el mismo. Viene un proceso electoral. Un proceso electoral legislativo y un proceso electoral presidencial. Estamos todavía a ocho meses. Pero es un proceso decisivo. Decisivo en el país. ¿Cuáles son sus conclusiones sobre lo que viene? Usted está en campaña. Usted ya está en la lista al Senado. ¿Cuál es su mensaje en 40 segundos? Primero, es muy sencillo. El voto de opinión se va a imponer por primera vez en Colombia, en las elecciones del Congreso. La gente está cansada de las maquinarias, la gente está cansada de los puestos, de los contratos. El Centro Democrático está presentando una lista liderada por el presidente Uribe que ya está demostrada con ideas y con principios claros que la gente conoce y que respeta. Y queremos renovar el Congreso en la forma de hacer política y en la forma de dirigir este país. ¿Cuáles son las suyas? ¿Cuáles son sus conclusiones? Un absoluto pesimismo con lo que se viene. Estamos, insisto, ante una agenda agotada, pobre. Es una agenda mediocre. Con un sistema electoral. ¿Sin gente nueva? Sin gente nueva. Más que gente nueva, temas nuevos. Veo que un panorama de partidos que sigue siendo lo mismo. Aquí no se ha cambiado nada. Así hayan listas cerradas o listas abiertas de estos partidos. Aquí sigue siendo la misma cosa. Sigue siendo una camarilla pequeña que toma decisiones por allá aislada. Algunos partidos hacen intento de democratizarse, pero el Estado como que dice yo no me meto dentro de los partidos, democratícese como le dé la gana. Pero el ciudadano, ahí sí el ciudadano de a pie, se siente completamente excluido del partido. Se siente que aquí está el partido y se encuentra con una puerta. ¿Cómo se explica usted que dice que le gusta a Peñalosa, por ejemplo, ver uno a Peñalosa con Petro? ¿O ver uno a los verdes pasar de la unidad nacional al progresismo? Ese es uno de los detalles que hay que aclarar. Si usted revisa qué es lo que ha dicho Enrique Peñalosa, se ha mantenido en lo mismo. No estoy de acuerdo con Petro, no estoy de acuerdo con la coalición, no estoy de acuerdo y voy a votar por la revocatoria, es lo que dice Enrique Peñalosa. Se ha mantenido en la misma línea. Claro, insisto, esto le ha faltado un manejo de comunicación. Le ha faltado un manejo de comunicación porque el oportunista no es el que se queda, el oportunista es el que llega y el que tiene más riesgo de no pasar del umbral son los progresistas y no eran los verdes y la autoestima de los mató. ¿Cuáles son sus conclusiones? 40 segundos. Creo que Colombia necesita... Aquí hay un pesimista. Absolutamente, absolutamente, con quien difiero mucho, pero es muy interesante conversarlo. Yo creo que Colombia debe en estos momentos de mirar a un estilo diferente. Yo, como joven, he mirado a la única mujer que se ha puesto las botas en Colombia. Tal vez hay otras mujeres que han cantado mal el himno, lo que quieran, pero hay una, solamente una en Colombia se ha puesto las botas por Colombia. A eso le apostamos nosotros los jóvenes, a eso le apostamos... ¿Y cuál es esa mujer? Marta Lucía Ramírez. ¿Usted le apuesta a Marta Lucía Ramírez? Yo le apuesto... ¿Y los conservadores le van a apostar a Marta Lucía Ramírez? Los congresistas le van a seguir apostando a lo que le dé el gobierno. Los conservadores del común vamos a querer un... queremos un cambio y vamos a apoyar ese cambio. Déjame en 20 segundos sus comisiones y concluyo... Ya que estamos entre jóvenes, ¿sabe cuál es el futuro que le depara a los jóvenes ese modelo que representan ustedes acá, que es el mismo que representaba Juan Manuel Santos? Hoy de cada 100 jóvenes, solo 42 entran a la educación superior. De esos 42, solo 25 entran a una universidad. De esos 25, solo 13 entran a las maltrechas universidades públicas. Solo 6 se gradúan y solo 4 consiguen empleo. Esa es la realidad del país que le dejan 8 años de Uribe y 4 años de Santos. La única alternativa, el único partido que se ha mantenido en oposición a esos dos gobiernos y a ese modelo que representan y que no distan un ápice es el pueblo democrático alternativo y su candidata, Clara López Obregón. Gústele a quien le guste, en eso podemos diferir, pero esa es la realidad, que es incontrovertible. Se nos acabó el tiempo, pero ahí están las posiciones. Gracias a todos por haber aceptado esta invitación. Miguel, gracias por supuesto. Alfredo también. Osías, gracias. Y Sergio, un verdadero placer. Usted, gracias por acompañarnos. Y nos vemos el lunes para seguir atiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo. Este programa de repetición a las 11 y 30 de la noche. Es una próxima oportunidad.